El negocio que no da factura, el médico que no acepta tarjeta, la empresa que declara menos ganancias. Todos son evasores. Y eso no es justo porque el país necesita esa plata para educación, salud, seguridad. Por eso el gobierno presentó a la Asamblea un proyecto de ley que lucha contra el fraude fiscal. El objetivo es mejorar la recaudación, el control de la facturación y obligar a los profesionales liberales a recibir pagos con tarjeta. Esto significa que a usted se le devolverá un punto porcentual del impuesto de ventas cuando pague con tarjeta. Hacemos todo lo posible para cobrar más y mejor los impuestos. Costa Rica lo necesita, porque Costa Rica somos todos. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr